Hola, Ortera. En este vídeo te voy a explicar qué es la Campagnol, que no es más que una laia como ésta, pero evolucionada, está un paso más adelante. Vas a ver cómo funciona y por qué puede ser interesante en tu caso. Y es que responde a una pregunta que me hacía Diego, que está detrás de la cámara, Diego Espada, un fotógrafo de primera y al cual estoy muy agradecido por la colaboración con el canal, y que él me decía, bueno, sí, esto está muy bien, ¿no? Pero esto te deja unos terrones aquí en el suelo, ¿para qué? Entonces, después, ¿aquí cómo siembras? Bueno, esto, obviamente, cuando has pasado con esta laia y te quedan estos terrones, esto hay que afinarlo. Y lo haces con una azada, hay distintas maneras de hacerlo. La Campagnol, que es esta galinet, es esta laia de doble mango, que también tiene la abertura, es como la otra. Lo que hace es que te rompe estos terrones y entonces de una sola pasada lo haces todo. Y una cosa que he comprobado aquí en este proyecto es que tardo menos en trabajar con esto, en preparar los bancales con esta que con el multicultor. Teníamos que usar el multicultor al principio cuando mezclamos tierra vegetal, porque era más rápido, era un tema económico, no era un tema técnico, y ahora que podemos elegir realmente es que esto es mejor y además es más rápido. Entonces voy a empezar a usarla y vas a ir viendo el funcionamiento que tiene. ¿Esto tiene sentido para huertos pequeños? No, no tiene sentido para huertos pequeños, porque claro, es mucho más cara que la otra. Y aquí me cuesta más porque es donde está el principio del bancal, pero ahora que voy a entrar en el bancal donde ha estado cultivado, en este bancal también hubo col, lombarda, zanahoria y cebolla tierna. Bueno, pues ya lo vas viendo. Lo que hace es que labra sin girar y además rompe los terrones al pasarlos por esta rejilla. Y es que esto es una maravilla porque cuando tienes que hacer muchos bancales en un tiempo determinado, pues ahorras mucho tiempo y esto se traduce en menos tiempo y en menos dinero si es para un cliente o si es un huerto de explotación o en más tiempo para pasar con la familia y con los amigos. Que al final la vida va de cultivar el huerto, pero también cultivar cosas importantes, más importantes que el huerto. Y bueno, pues ya lo ves como esto va quedando muy fino, va quedando uniforme. Entonces, bueno, pues que es una maravilla. Que yo sepa, solo este fabricante, ya pondré el enlace, no está patrocinado, no tiene comisión y te lo envían desde Francia. Este fabricante es el único que hace este tipo de laia así, pero claro, es que esto es una maravilla. ¿Y esto qué ventaja tiene? Más adelante haremos el directo explicando el suelo y esto solo te labra el horizonte superior del suelo. Esto no es labrar, esto es airear. Es hacer esto, pero dejándolo más fino. Entonces, aquí ahora poner, clavar el taco, los almácigos, plantel, como le llaméis allí donde vives, poner los plantones, pues es muy fácil. Es que prácticamente es que ya te queda el bancal preparado. ¿Las ruedas para qué son? ¿Son para facilitar este movimiento hacia atrás? No, las ruedas son para facilitar el transporte. Porque yo esto, cuando acabo, lo importante aquí, lo más importante es cuando tú acabas no hacer esto. O sea, si tú cuando acabas te pones a caminar donde has labrado, estás compactando el suelo otra vez. Y recordar también, que lo hemos explicado en otros vídeos del canal, y esto es importante, que el suelo debe tener oxígeno, debe tener aire en su interior. Por eso es importante que esté suelto, porque es lo que permite que la actividad de los microorganismos transforme, movilice los nutrientes que están bloqueados en el suelo. ¿Vale? Y entonces, bueno, esto cuando acabáramos es tan fácil como hacer así. Y entonces, bueno, esto se transporta con facilidad. Lo que no es fácil es cargarlo en un vehículo, pero es que esto está pensado para tenerlo en la propia explotación. Y bueno, pues ya ves la diferencia. La Campagnol, esto es la Grillnet, esto es la Campagnol. Yo la conocí gracias a unos clientes suizos cerca de aquí, la tenían y me enamoré enseguida de esta herramienta. Esto es fantástico. Y nos vemos en el próximo vídeo.